No me digas más Ya lo sabías Que se veía venir Lo presentía Jamás pensé escuchar de ti Que lo dirías Y nunca imaginar Terminaría Pensamos ayer Tan diferente Amando hasta el final Intensamente Cuidando nuestro amor Que para siempre Vivir para los dos Y no llorar Fuiste todo para mí Ilusión del corazón Todo lo soñado Todo lo buscado Lo encontré en ti En ti Fuiste todo para mí Ilusión del corazón Todo lo soñado Todo lo soñado Todo lo buscado Lo encontré En ti En ti Y debemos terminar Y debemos terminar Renunciar a nuestro amor A este amor tan diferente Lo que el alba siente Tan solo una vez Agoniza nuestro amor No respira Aún respira Pronto se morirá Sangrando herida Cobardes de los dos Cobardes de los dos Pudo salvarse Cobardes no buscar Otra salida Pensamos ayer Tan diferente Amando hasta el final Intensamente Cuidando nuestro amor Que para siempre Vivir para los dos Y no llorar Fuiste todo para mí Ilusión del corazón Todo lo soñado Todo lo buscado Lo encontré en ti En ti Fuiste todo para mí Ilusión del corazón Todo lo soñado Todo lo buscado Lo encontré En ti En ti Y debemos terminar Renunciar a nuestro amor A este amor tan diferente Lo que el alba siente Tan solo una vez Y debemos terminar Renunciar a nuestro amor A este amor tan diferente Lo que el alba siente Tan solo una vez Tan solo una vez